¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Sogamos los trabajos de aquí! ¡Nos podamos! Tuve el honor de abrirlos con una semblanza de mi padre, mi germán, Álvarez Peque. A la vez... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video